Hola parceros, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren increíblemente bien, igual que toda su familia. Bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal. Para el día de hoy tenemos trocitos de mango con tagging y limón. Espero pasen un rato súper agradable, se puedan relajar. Por ahí tengo unos saluditos pendientes, pero voy a esperar a unos próximos videos para ir recogiendo muchos más. No siento más, vamos a comenzar. La verdad me costó mucho el tagging. Con los mamoncillos era la primera vez que lo probaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!